No hay una declaración de Villanueva que diga que Gorriti ha realizado algún acto de investigación fiscal. Nada. Absolutamente nada. Es un pésimo psicosocial, sobre todo si se considera que 48 horas antes Keiko Fujimori estaba en otra cosa. Veamos en qué cosa estaba Keiko Fujimori. Pensaba decirle a mis amigas para hacer algo, pero todas tienen sus ganas, así es que que disfruten. Luego me sugirieron por qué no te bajas Tinder, pero la verdad no estoy preparada todavía. O sí. He subado tres veces a la presidencia de Perú, ¿ah? Yo no tengo ningún problema en que eso sea sus intereses ahora, pero... De la denuncia, ¿no es cierto?, de la política a Tinder... Bueno, en fin.